¿Qué significa el miércoles? ¿Qué significa estar de pie? ¿Qué significa persignarse? ¿Qué significa estar arrodillado? ¿Qué significa estar parado, postrado? En fin, las posturas, los gestos litúrgicos que debes de tener en la Santa Misa. Yo te invito para que los medites, finalmente los busques, los medites y que digas, ahora entiendo por qué debo de estar de tal o cual forma en la Santa Misa. Gracias. 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 Gracias.